el crimen del padre amaro de josé maría esa de queiroz por ramón del valle inclan esta grabación de librivox es de dominio público cuántas lágrimas derramó amelia al saber la noticia su honra la paz de su vida el nombre de su hijo todo perdido sumido en las brumas del mar caminando hacia el brasil fueron aquellos los peores días de su vida visitaba al párroco siempre llorosa preguntándole con angustia lo que debía hacer amaro aplanado sin ideas sin pensamiento preguntaba a su vez al canónigo que le respondía desolado se hizo todo lo que se podía hacer no hay más remedio que aguantarse no haberse metido en este berenjenal amaro trataba entonces de consolar á amelia con palabras triviales ya se arreglará todo esperemos en dios buena ocasión para esperar en dios cuando indignado le castigaba cruelmente aquella indecisión en un hombre en un sacerdote que debía tener habilidad y medios para salvarla la desesperaban y experimentaba hacia él un sentimiento confuso en que tras el deseo persistente comenzaba a asomar el odio los encuentros en casa del campanero eran cada vez menos frecuentes amaro no se quejaba de esto acusaba el párroco a amelia de exagerar sus apuros comunicándole a él un temor infundado otra mujer de mejor sentido no se acobardaría de aquel modo pero ella era una beata histérica toda nervios toda temores toda exaltación no cabía duda de que cometió una gran burrada amelia por su parte pensaba también lo mismo cómo no imaginó que podía sucederle aquello como mujer corrió hacia el amor sin pensar en nada y ahora que sentía un hijo en las entrañas venían las quejas el espanto y las lágrimas su vida no podía ser más triste por el día tenía que fingir ante su madre cosiendo hablando mintiendo felicidad de noche la imaginación libre la torturaba con una incesante fantasmagoría de castigos un acontecimiento inesperado vino a distraerla algo de aquel tormento doña josefa díaz que se encontraba algo delicada quejándose de dolores en un lado se agravó avisado el doctor gouvea declaró que la excelente señora sufría una neumonía aguda que ponía su vida en peligro la sanjuanera corrió a instalarse como enfermera cerca de su amiga y durante varias semanas la tranquila casa del canónigo estuvo trastornada por lamentaciones y visitas de las señoras que cuando no estaban en las iglesias haciendo promesas a los santos por el restablecimiento de la enferma permanecían allí entrando y saliendo en el cuarto de doña josefa y molestando con preguntas estúpidas al doctor gouvea el canónigo estaba aniquilado por la aparición inesperada de aquella enfermedad un pesar sincero le postraba hacía cincuenta años que vivía con su hermana y la quería casi por costumbre además de eso quién sabía si la muerte entrando en aquella casa no cargaría también con él amelia pasó aquellos días más tranquila nadie reparaba en ella su rostro triste las huellas del llanto en sus ojos parecían cosa natural a causa del peligro que amenazaba a su madrina los cuidados de enfermera la distraían como era fuerte y joven no quería que su madre pasara malas noches y amelia era quien se quedaba velando a doña josefa para merecer de la santísima virgen la misma caridad que empleaba con la doliente cuando le llegase la hora de caer ella en cama tenía el presentimiento de que moriría de parto y a veces sola arrebujada en su chal oyendo los quejidos de la enferma lloraba sobre su propia muerte que juzgaba segura con una melancolía vaga de su juventud de sus amores de sí misma por fin el doctor govea declaró a doña josefa fuera de peligro y a pesar de anunciar que la convalescencia sería larga y penosa dijo riendo al canónigo que con mucho cuidado buenos tónicos y las oraciones de todas aquellas señoras su hermana estaba aún para tener novio pocos días después el canónigo viendo que se acercaba el fin de agosto habló de alquilar una casa en viera para ir a tomar los baños de mar según acostumbraba un año sí y otro no el año anterior no había ido de modo que ahora le tocaba ver la playa y la hermana se repondría con los aires saludables del mar que le darían fuerza y carne el doctor govea desaprobó el proyecto debían pasar el verano en la quinta que el canónigo poseía en poches lugar más abrigado y más conveniente para doña josefa cuya debilidad no podría resistir el aire fuerte y picante del mar qué disgusto para el pobre canónigo tener que encerrarse en la ricosa en el mejor tiempo del año y sus baños y su salud vea usted amaro decía una noche en su despacho vea usted lo que he sufrido durante la enfermedad la casa en desorden todo desarreglado el té a deshora la comida quemada adelgacé en fuerza de disgustos y ahora que pensaba reponerme en la playa no señor no puedo tengo que marchar a poyes a encerrarme en la ricosa esto sí que es padecer porque yo no estuve malo pero sufro las consecuencias perder mis baños amaro le interrumpió dando un golpe en la mesa hombre se me ocurre una buena idea el canónigo le miró dudando como si no creyese posible que una inteligencia humana hallase remedio para sus males amaro continuó al decir una buena idea quise decir una idea sublime padre maestro acabe criatura escúcheme usted marcha para viera la sanjuanera va también como todos los años alquilan ustedes una casita como otras veces han hecho y doña josefa se queda en la ricosa pero cómo se va a quedar sola hombre de dios amaro con voz de triunfo exclamó no se queda sola porque amelia va con ella para servirle de enfermera y en la ricosa en aquel rincón donde no hay un alma viviente en aquel caserón donde se puede vivir sin ser visto es donde amelia sale de su cuidado qué le parece el canónigo levantó los ojos con admiración hombre soberbia idea así se arregla todo usted toma sus baños la sanjuanera no se entera de lo que pasa doña josefa se restablece y amelia tiene un sitio retirado y oculto para el asunto a la ricosa no va nadie doña maría también veranea en vieira las gangoso lo mismo a cargo de usted queda el que ninguna de ellas regrese hasta principios de noviembre y para esa fecha amelia ya está libre de apuros había sin embargo una gran dificultad conseguir que doña josefa fuera cómplice del parto doña josefa que pedía para las mujeres frágiles los tormentos góticos los azotes en las plazas públicas los impache tenebrosos impache tenebrosos las marcas con hierros candentes el canónigo dudaba mi hermana no va a consentir ya veremos padre maestro cuando yo le haga ver que para ella es un caso de conciencia encubrir a la hijada cuando le recuerde que estando la muerte próxima es preciso hacer méritos para no llegar con las manos vacías a la puerta del paraíso ya veremos tal vez tal vez la ocasión es buena porque la pobre hermana quedó medio atontada después de la enfermedad y se la engaña como a una criatura amaro se levantó frotándose las manos el canónigo advirtió es necesario no perder el tiempo porque la muchacha está ensanchando por días y esta mañana el bestia de libaninio bromeando le dijo que se le estaba estropeando mucho el cuerpo y es verdad con el trastorno de la enfermedad no nos hemos fijado pero se le conoce ya bastante pues manos a la obra los dos clérigos convinieron un plan para abordar a doña josefa amaro propuso decirle que el seductor de amelia era un hombre casado para demostrar a la vieja que no había reparación posible pero el canónigo no aprobaba tal embuste mi hermana sabe que no va ningún hombre a la calle de la misericordia y arturo conceiro el canónigo rompió a reír pobre arturo conceiro acusarle de seducir vírgenes a él cargado de chiquillos sin dientes y con aquellos ojos de carnero degollado no pega amigo párroco eso no pega busquemos otro súbitamente los dos pronunciaron un mismo nombre fernández el dueño de la tienda de paños era un guapo mozo que siempre piropeaba a amelia y que en cierta ocasión se permitió acompañarla hasta el morenal hecho que indignó la tertulia de la sanjuanera estaba decidido sin decírselo claramente se daría a entender a doña josefa que fernández era el seductor amaro subió rápidamente al cuarto de la vieja que estaba encima del despacho y permaneció allí media hora tiempo que el canónigo empleó en considerar los gastos y las molestias que le ocasionaba la diversión del señor párroco tenía que mantener a la rapaza cinco o seis meses después el médico la partera la envoltura del pequeño todo aquello tendría él que pagarlo pero en medio de todo el excelente canónigo no se indignaba amaro le inspiraba una afección de viejo maestro hacia un discípulo travieso siempre sintió por amelia un cariño medio paternal y medio lúbrico así es que casi consideraba como nieto al pequeño el párroco terminó su conferencia qué le decía yo padre maestro todo arreglado a las mil maravillas consintió en todo no sin dificultad pero la convencí por fin ahora tiene usted que hablar con la san juanera y llevársela cuanto antes a vieira otra cosa amigo amaro tiene usted pensado el destino que se ha de dar al fruto el párroco movió desconsoladamente la cabeza ah padre maestro esa es otra dificultad que me preocupa mucho tendremos que darle a criar lejos de aquí en bombay o en alcobaza si tuviéramos la suerte de que naciese muerto era un angelico más rosmó el canónigo sorbiendo un polvo aquella misma noche supo la san juanera el proyecto del viaje a vieira y la determinación de que amelia acompañase en la ricosa a doña josefa la pobre madre quedó silenciosa al escuchar el plan del canónigo después se atrevió a decir con desconsuelo a mí me cuesta tanto trabajo separarme de amelita que casi prefiero no ir a los baños el canónigo muy serio la interrumpió y él había de marchar solo ingrata no tenía que acompañarle y debía dejar a amelia con su madrina hasta por cálculo doña josefa ya estaba con un pie en la sepultura y viendo que la ahijada se quedaba a cuidarla le daría una buena dote la san juanera se decidió a marchar sin su hija puesto que esa era la voluntad del señor canónigo amaro contó brevemente a amelia el gran plan y la escena con la vieja que se prestó gustosa llena de caridad hasta para ayudar a los gastos de la envoltura puedes ir confiada con ella que la pobre es una santa de modo que todo está arreglado es cuestión de pasar cuatro o cinco meses en la ricosa amelia lloriqueaba enterrarse todo un verano en la ricosa en aquel caserón sombrío tristón donde la voz tenía un eco siniestro estaba segura de que iba a morir allí pero era preciso resignarse y con los ojos llenos de lágrimas maldecía aquellos amores que sólo amarguras le ocasionaban y mamá qué dirá mamá preguntó inquieta qué ha de decir ya comprende que doña josefa no puede ir a la quinta sin que le acompañe una persona para cuidarla el padre maestro se lo está diciendo ahora precisamente en la salita baja vaya yo también voy con ellas que estuve mucho tiempo solo contigo y hay que tener prudencia bajó a la salita en la escalera encontró al canónigo que le dijo al oído se arregló todo y amelia conforme los dos hombres se estrecharon la mano en silencio a los pocos días después de una escena de llantos amelia partió con doña josefa para la ricosa una semana más tarde la san juanera marchaba a vieira con pitusa que llevaba sobre el regazo un azafate con el gato solo amaro asistía a la marcha de la san juanera que al poner el pie en el estribo del coche rompió a llorar pero qué es eso señora dijo amaro ay señor párroco no puede figurarse la pena que me cuesta separarme de la pequeña me parece que no voy a volver a verla hágame el favor de pasar alguna vez por la ricosa para saber si está buena y contenta mi amelia vaya descuidada doña augusta adiós señor párroco y gracias por todo ay cuántos favores le debo ninguno señora no llore y marche tranquila que aquí quedo yo buen viaje recuerdos al padre maestro adiós doña augusta adiós pitusa el coche se alejó amaro regresó a su casa la criada le esperaba en el portal para decirle que la hija del campanero estaba agonizando y que habían venido a buscarle dos veces porque totó no quería recibir los sacramentos sino de manos del señor párroco amaro a pesar de la repugnancia que le inspiraba la paralítica fue por complacer al tío esquelias la puerta de la casucha del campanero estaba abierta amaro se dirigió a la alcoba de totó dos grandes velas de cera traídas de la iglesia ardían sobre la mesa un lienzo blanco cubría el cuerpo de la paralítica y el padre silverio con los anteojos en la punta de la nariz y el pañuelo de rapé sobre las rodillas leía el breviario al ver al párroco se levantó y le dijo en voz baja querido colega le estuvimos buscando por todas partes esa infeliz quería verle yo he tenido que perder mi partida de tresillo en casa de novaez por venir aquí cuando me vio a mí y supo que usted no venía qué escena murió impenitente creí que iba á escupir al crucifijo qué espectáculo amaro sin decir palabra levantó una punta del lienzo que cubría á la muerta y la dejó caer de nuevo rápidamente después para descansar al buen silberio ocupó su puesto cerca de la mesa con el breviario entre las manos un terror infinito se apoderó de su alma pero permaneció allí toda la noche sujeto por una fuerza superior por su conciencia sobresaltada a veces el libro caía de sus manos y entonces inmóvil sintiendo tras él la presencia de aquel cadáver recordaba con amargura aquellas horas en que amelia subía la escalera riendo para entrar en el cuarto donde ahora sobre la misma cama el tío esquelias ahogaba sus sollozos el crimen del padre amaro de josé maría esa de queiroz traducido por ramón del valle inclan la pobre amelita en la ricosa maldecía su vida tan pronto como emprendieron el viaje doña josefa le hizo comprender que no podía esperar de ella ni la antigua amistad ni el perdón para su falta apenas instaladas en la quinta la vieja se tornó intratable si amelia intentaba prodigar algún cuidado si le arreglaba las almohadas o la tapaba con el chal doña josefa la rechazaba secamente de un modo cruel a cada momento se lamentaba del triste cargo que dios le mandaba al fin de sus días apenas hablaba y no volvió a tutear a amelia que desesperada acusaba al párroco de haberla entregado a la ferocidad de aquella vieja virgen prometiéndole que su madrina sería para ella toda caridad y silencio pasaba los días encerrada en el caserón aquellos tristes días cuyas horas parecían no tener fin antes de acostarse todas las noches recorrían la casa cerrando las puertas por miedo a los ladrones y entonces empezaba para amelia la hora de los terrores supersticiosos oía ruidos inexplicables ya era el suelo que crujía bajo unos pasos precipitados ya era la vela que de repente se apagaba por el soplo de un invisible aliento o bien escuchaba lejos el golpe sordo de un cuerpo que cae aquellas alucinaciones le obligaban a ocultarse entre las ropas del lecho encogida asustada murmurando oraciones cierta noche la despertó una voz quejumbrosa que a los pies de la cama decía amelia prepárate tu fin ha llegado despavorida en camisa atravesó corriendo a la casa para refugiarse en el cuarto de gertrudis la criada a la noche siguiente cuando comenzaba a dormirse volvió a escuchar la misma voz sepulcral amelia piensa en tus pecados prepárate amelia la infeliz dió un gran grito y cayó desmayada por fortuna gertrudis que aún no se había acostado acudió corriendo y ayudada por la casera pasaron gran parte de la noche en prodigarle cuidados para hacerla volver en sí desde aquel día cayó en una melancolía histérica que la envejecía pasaba los días sucia y desarreglada no queriendo cuidarse de su cuerpo pecador arrinconó en el fondo de un arca sin acabar de coserla la envoltura de su hijo de aquel hijo que se movía en sus entrañas y que causaba su perdición odiaba aquel ser que se agitaba dentro de ella pero le odiaba menos que al otro al padre que se lo dio al maldito párroco que la llevó al infierno como se desesperaba pensando en él estaría en leira tranquilo y sosegado comiendo bien confesando a otras para enamorarlas tal vez mientras ella sola en aquel rincón con el vientre maldito por el pecado que le dio él caminaba hacia el castigo eterno seguramente aquella excitación le habría matado de no haber sido por la intervención del abad ferraón que visitaba diariamente á la hermana del canónigo era el abad un sacerdote perfecto hacia muchos años que vivía en aquella aldea miserable entre gente humilde alimentándose con dos pedazos de pan y una taza de leche vistiendo una sotana limpia donde los remiendos formaban un mapa haciendo caminatas de alegua en medio de un temporal desecho para calmar el dolor de muelas de algún feligrés pasando horas enteras en consolar a una pobre vieja porque le muriera una cabra y siempre de buen humor guardaba los pocos ahorros para las necesidades de los vecinos sus grandes amigos eran los chiquillos de la aldea para quienes hacía barcos de corcho y si encontraba en su camino alguna rapaza bonita no le importaba pararse para decirle linda moza dios le bendiga todo el mundo conocía la pureza de sus costumbres tanto que aun cuando fue joven le llamaban la doncella tenía un solo defecto el buen abad le gustaba cazar se privaba de tal distracción primero porque perdía en ella mucho tiempo después porque era cruel matar un pobre animalito que se busca su vida por los campos a veces la tentación le vencía y seguido de la fausto marchaba el teólogo ilustre el espejo de piedad a través de campos y valles volvía después con la escopeta debajo del brazo y dos pájaros en los bolsillos pegándose a la pared y contestando a los saludos de la gente con los ojos bajos como si hubiera cometido un crimen desde la primera visita que hizo a la ricosa el abad amelia sintió por él gran simpatía que aumentó al notar el poco agrado con que le recibía doña josefa a pesar del respeto que su hermano sentía por él el buen ferraón que había pasado tantos años en aquella parroquia de quinientas almas las cuales entraban todas en el mismo molde de devoción tenía poca experiencia de confesor y se encontraba súbitamente con aquella vieja de alma complicada de una beatería amarga y mortificante escuchándole enumerar una lista extraordinaria de pecados mortales el abad asustado murmuraba es extraño es extraño pronto comprendió que se trataba de una de esas degeneraciones mórbidas del sentimiento religioso que la teología llama enfermedad de escrúpulos pero después de ciertas revelaciones que la vieja hiciera temió hallarse en presencia de una monomanía peligrosa instintivamente con ese horror especial que los sacerdotes sienten hacia los locos el abad apartaba su silla cuando doña josefa le hablaba y concluyó por entrar un breve momento en su cuarto para preguntarle por la salud o hablar del tiempo después se despedía e iba en busca de amelia con quien conversaba un rato en la terraza viéndola siempre triste se interesó por ella y para amelia las visitas del abad eran la única distracción que tenía en aquel destierro le contaba sus terrores nocturnos los ruidos que oía en la casa la triste voz que le amenazaba el abad medio en broma le reprendía qué vergüenza una señorita que se asusta del coco como los niños vamos hija mía es preciso dominar esa imaginación cierto que en el mundo hubo milagros pero dios no se ocupa en hablar de esa manera detrás de una cama ni permite que el demonio hable si tienen la conciencia algún pecado grave y oye esas voces no crea que salen de detrás de la cama las lleva usted dentro de sí misma y aunque duerma con gertrudis o custodiada por todo un batallón de infantería continuará oyéndolas mientras no calme su conciencia que quiere purificarse con la penitencia una tarde que hablando así paseaban por la terraza amelia fatigada se sentó en un banco de piedra pensaba en las palabras del abad cómo descansaría si fuera posible que el pecado cuyo peso le abrumaba el alma como si fuera una montaña se tornase ligero bajo la acción de una penitencia sincera tenía ansia de paz de reposo igual a la quietud de los campos que se extendían ante ella un pájaro cantó con tan alegre trino que amelia al escucharle sonreía es un ruiseñor los ruiseñores no cantan a estas horas dijo el abad es un mirlo ahí tiene usted uno que no se asusta de fantasmas ni oye voces miren qué entusiasmado está el icarón amelia ante aquel gorjear triunfante de un pájaro contento rompió a llorar con ese llanto injustificado que acomete en ocasiones a las mujeres histéricas el abad le cogió las manos con familiaridad de viejo amigo y en tono paternal preguntó qué le pasa hija mía qué tiene soy muy desgraciada señor abad no hay razón para que continúe siéndolo sean las que fueren las aflicciones ó las inquietudes un alma cristiana tiene siempre en su mano el remedio no hay pecado que dios no perdone ni dolor que no calme piense usted en esto y no guarde dentro de su alma su sufrimiento si yo puedo servirle daría tranquilidad y consuelo hábleme ella deseando refugiarse bajo la protección de aquel santo hombre preguntó ansiosa cuándo puedo hablarle en la iglesia cuando quiera yo no tengo hora para consolar la iglesia está siempre abierta y dios en ella siempre presente al día siguiente por la mañana temprano antes de que la vieja se despertase amelia fue a la iglesia y durante dos horas estuvo postrada en el pequeño confesionario de pino que el buen abad con sus propias manos pintara de azul oscuro llenándole de quiméricas cabecitas de ángeles que por orejas tenían alas fin del capítulo vigésimo capítulo vigésimo primero de el crimen de el padre amaro de josé maría esa de que irós traducido por ramón del valle inclan esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo primero el padre amaro terminaba de comer cuando la criada le anunció que una persona deseaba hablar con el señor párroco era dionisia que hacia algún tiempo no había ido por allí amaro salió á recibirla y cerró la puerta cuando ella hubo entrado gran novedad señor párroco vengo corriendo porque es noticia grave juan eduardo está aquí le vi esta mañana y me informé de cómo ha venido da lecciones á los hijos del mayorazgo de pollaes si vive allí o si va por la mañana y vuelve de noche es lo que no sé aún me pareció avisar al señor párroco porque el día menos pensado el mozo se encuentra con amelia en la ricosa que es camino para la casa del mayorazgo valiente bestia murmuró amaro con rencor ahora que no hace falta se presenta no se había marchado al brasil por las muestras no porque lo que yo he visto no era su sombra sino su cuerpo de carne y hueso conviene que el señor párroco avise á la rapaza no vaya á plantarse en la ventana y el otro la vea amaro entregó á la matrona dos pesetas y un cuarto de hora después iba camino de la ricosa cómo palpitaba el corazón de amaro cuando avistó la casona amarilla recién pintada iba a ver a su amelia después de dos largas semanas y se regocijaba pensando en las palabras apasionadas con que la pobre caería entre sus brazos antes de que llamara salió a recibirle gertrudis que llena de alegría por ver una visita querida en aquel destierro gritaba oh señor párroco entre señor párroco gracias a dios que le vemos señora aquí está el señor párroco amaro entró en el cuarto de la vieja una habitación enorme donde en un rincón se perdía el sillón que ocupaba la vieja todo el día arrebujada en su mantón cómo está doña josefa qué tal vamos ya ve señor párroco murmuraba la vieja aquí me tiene arrastrando este mal y usted qué tal cómo no ha venido por aquí amaro se disculpó con los quehaceres que le imponía su obligación mientras hablaba contemplando aquel rostro lívido encerrado en una horrible toca de encaje negro comprendía lo mucho que amelia debía sufrir en semejante compañía preguntó por ella ahora vendrá estará ocupada porque hoy es día de limpieza amelia apareció vistiendo una bata antigua de merino rojo cubría sus hombros un chal vivo rubor coloreaba sus mejillas con voz queda balbuceó perdone usted señor párroco como estamos de arreglos de casa no pude salir antes estrechó entre la suya la mano que amaro le tendía y permanecieron los dos mudos como si estuvieran separados por la distancia de un desierto para romper aquel silencio enojoso amaro le preguntó cómo estaba así así esto es muy triste como dice el señor abad demasiado grande para vivir lejos de la familia nadie vino aquí para divertirse la vieja decía esto sin abrir los ojos amelia bajó la cabeza palideciendo y el párroco comprendiendo que doña josefa mortificaba a su ahijada constantemente dijo severamente cierto que nadie venía a divertirse pero tampoco a entristecerse voluntariamente ni a amargar la vida de los demás con malos modales eso sería una horrible falta de caridad y no hay pecado peor que ese para los ojos de nuestro señor quien obra de ese modo no es digno de la gracia de dios la vieja rompió a llorar muy contrita murmurando tiene razón señor párroco tiene razón a veces no sé lo que digo son manías de enferma bueno bueno señora nada de afligirse cuidarse mucho comer bien y tratar de ver todo de color de rosa que la misericordia de dios no ha de faltarle yo volveré por aquí con frecuencia ay si señor párroco vuelva pronto amelia le tendió la mano para despedirse pero amaro bromeando le dijo señorita amelia si no le molestase a usted mucho yo le rogaría que me acompañe porque no conozco el camino y me pierdo en este caserón salieron los dos apenas se vieron solos amaro se detuvo la maldita vieja te amarga la vida verdad que otra cosa merezco yo respondió amelia bajando los ojos pobre amelia mía si supieras cuánto he sufrido hablando de esta suerte trató de darle un beso en el cuello pero ella le rechazó turbada que es esto amelia porque no quieres darme un beso estás loca no señor párroco déjeme aquello acabó basta ya de pecar quiero morir en gracia de dios pero estás loca ven aquí otra vez fue hacia ella con los brazos abiertos y de nuevo amelia le rechazó retrocediendo hasta la puerta por el amor de dios no me toque el párroco la miró un momento con ira después le dijo está bien como tú quieras pero tengo que decirte que juan eduardo ha vuelto y que pasa por aquí a diario de modo que si no quieres que te vea en ese estado procura no asomarte a la ventana qué me importa a mí juan eduardo ni nada del pasado en aquel momento llegó gertrudis y amaro sin despedirse de amelia salió precipitadamente la larga caminata hasta la ciudad calmó los alterados nervios del párroco aquellos desaires de amelia eran motivados por la amargura de verse sola en aquel caserón atormentada por la vieja impresionada por las palabras del moralista ferraón era una reacción de beata con terrores de infierno y deseos de virtud pero si él empezaba a ir por la ricosa en una semana reconquistaría todo su dominio sobre la muchacha la conocía bien bastaba con tocarla con guinear los ojos pronto se rendía a pesar de tal seguridad pasó la noche inquieto deseándola más que nunca al otro día por la mañana marchó a la ricosa llevando un ramo de flores la vieja se entusiasmaba viéndole le daba salud la presencia del señor párroco si no fuese por la distancia la rogaría que la visitase todas las mañanas amaro sonreía distraído con los ojos clavados en la puerta y la señorita amelia doña josefa respondió con actitud salió ahora sale todas las mañanas va a la residencia del abad ah nueva devoción eh es persona de mucho talento el abad la flaca carilla de la vieja expresaba odio al contestar en voz baja si lo tendrá pero a mi no me comprende no inspira devoción en cuanto a amelia tengo que decirle que se está portando muy mal yo no se lo perdonaré nunca creerá usted que ahora se confiesa con el abad ya ve qué falta de delicadeza teniéndole a usted por confesor es una ingrata una perdida después del favor que le estamos haciendo amaro disfrazó con una sonrisa la indignación que le agitaba era preciso no exagerar no había ingratitud si la muchacha le creía mejor hacía bien en confesarse con él era cuestión de fe y en las manos del abad estaba bien después de pasear nerviosamente por la habitación se despidió de la vieja y sin soltar el ramo de rosas de la mano salió furioso encaminándose a la residencia no tardó en distinguir a amelia que junto a la casa del herrero se entretenía en coger florecillas silvestres se acercó a ella con los ojos en llamas y cogiéndola por un brazo le dijo colérico qué haces aquí ella asustada le puso rápidamente una mano en la boca el señor abad estaba en casa del herrero óyeme es cierto que te confesaste con ese viejo me confesé sí no me avergüenza decirlo y confesaste todo todo ella turbada tuteándole también contestó tú mismo me dijiste muchas veces que el mayor pecado era ocultar algo al confesor los ojos de amaro la devoraban a través de la cólera que le ofuscaba el cerebro la veía más linda que nunca ardía en deseos de abrazar aquel cuerpo de morderle los labios encendidos por el aire purísimo del campo cediendo a una invasión furiosa de deseo le dijo está bien confiésate con el diablo si ese es tu gusto no me importa pero tienes que seguir siendo la misma para mí no nunca el cura la sujetaba fuertemente ella desprendiéndose de sus brazos intentó entrar en casa del herrero amaro emprendió el camino de leira murmurando entre dientes tú me la pagarás maldita cuando llegó a su casa escribió una carta de seis pliegos absurda llena de súplicas apasionadas de argucias místicas de puntos de exclamación y de amenazas de suicidio dionisia que fue a llevarla volvió sin contestación amaro no desistía escribió otra carta que tampoco obtuvo respuesta entonces amaro sospechó que tanta resistencia no nacía solamente del arrepentimiento del miedo al infierno allí hay hombre pensó y devorado por los celos comenzó a rondar el caserón por las noches no vio a nadie en una ocasión cerca del muro de la huerta escuchó una voz que tarareaba sentimentalmente el vals favorito de amelia amaro asustado se ocultó la voz cayó el párroco acechando pudo ver que un hombre cubierto con un poncho claro se detenía contemplando las ventanas de la ricosa después le vio encender un cigarro y continuar tranquilamente su camino carretera abajo por la voz por el poncho y por el andar amaro reconoció a juan eduardo pero tenía la seguridad de que si alguien hablaba de noche con amelia no era el escribiente doña josefa empeoró al comenzar el otoño y el doctor gouvea fue llamado a la ricosa amelia en un principio al acercarse la hora de la visita se encerraba en su cuarto temiendo que el viejo doctor aquel hombre de una severidad legendaria el médico de su casa advirtiese el estado en que se encontraba fue necesario al fin entrar en la alcoba de la vieja para recibir instrucciones sobre las horas de los medicamentos y de las comidas un día que acompañaba al doctor hasta la puerta éste se detuvo mirándola fijamente y mientras acariciaba su gran barba blanca le dijo sonriendo yo bien encargué a tu madre que te casara los ojos de amelia se llenaron de lágrimas no llores pequeña por eso no dejo de quererte la naturaleza manda concebir pero no manda casarse el casamiento es una fórmula administrativa vamos ahora a lo que importa cuando llegue el momento si te ves apurada mándame llamar le dió algunos consejos sobre la higiene que debía observar y se disponía a salir cuando amelia asustada le suplicó señor doctor no se lo diga a nadie en leira el doctor se detuvo quieres callar tonta no diré nada mujer pero por qué diablos no te casaste con juan eduardo te hubiera hecho tan feliz como el que más y no tenías necesidad de tapujos pero bueno dejemos eso ya no te olvides de lo que te he dicho mándame llamar y no confíes mucho en los santos que yo entiendo de eso más que santa brígida o que cualquier otra no tengas miedo eres fuerte y darás al estado un mocetón robusto amelia apenas comprendía las palabras del doctor pero había en ellas tanta indulgencia tanta bondad estaba tan segura después de oírle que no moriría que su tranquilidad recobrada en la capilla de pollaes después de una dolorosa confesión aumentaba ahora con la certeza de recobrar salud y fuerzas además una esperanza nacida de las conversaciones con el abad nadaba en su imaginación por qué no había de ser posible que juan eduardo la perdonara si la quisiera como antes ahora que el mayorazgo le protegía sería una boda espléndida decían que iba a ser el administrador de la casa gozaba pensando que podría vivir en pollaes y ser servida por criados de librea mientras en la terraza el doctor gouvea y el abate ferraón discutían sobre la doctrina de la gracia y de la conciencia los sueños de amelia y las discusiones de los sabios eran arrullados monótonamente eran arrullados monótonamente por el agua del arroyo que murmuraban la pomareda en la primera semana de noviembre comenzó a llover el abad hubo de suspender sus visitas a la ricosa postrado por un reumatismo agudo el doctor gouvea iba media hora todas las mañanas después escapaba en su viejo cabriolet la única distracción de amelia consistía en contemplar la carretera detrás de los cristales tres veces vio a juan eduardo que al pasar bajaba los ojos o se ocultaba la cara con el paraguas dionisia iba a la quinta con frecuencia debía ser la partera a pesar de que el doctor gouvea había recomendado a micaela comadrona que tenía treinta años de experiencia pero amelia no quería más gente en el secreto y además por dionisia tenía noticias de amaro que marchara a vieira de donde no pensaba volver hasta diciembre aquel infame proceder indignaba a amelia que veía claro el deseo del párroco quería estar lejos cuando llegara el trance y el tiempo se acercaba sin que hubiera nada decidido acerca del destino de la criatura amaro quedó en buscar un ama cerca de ourem y lejos de ocuparse de aquello emprendía un viaje de recreo y se entretenía paseando a la orilla del mar amelia estaba furiosa dionisia la consolaba no está bien lo que hace el señor párroco no está bien yo pude haber buscado el ama pero como él se encargó de todo y estas cosas son tan serias es un infame había descuidado la envoltura y en vísperas de dar a luz se encontraba sin tener donde envolver al hijo y sin dinero para comprar nada dionisia le ofreció algunas prendas que una mujer le dejó empeñadas pero amelia las rehusó temiendo que aquellos pañales ajenos llevasen a su hijo el contagio de enfermedad o de desgracia por orgullo no quería escribir a amaro y en esta angustia estaba cuando una tarde después de comer se presentó inesperadamente el señor párroco venía magnífico tostado por el sol y el aire del mar luciendo balandrán nuevo y botas de charol doña josefa con lágrimas en los ojos gozaba contemplando al párroco oyéndole referir historias de vieira y dar noticias de la gente que allí había su madre está buena señorita amelia ya tomó treinta baños y por aquí qué tal les ha ido á ustedes la vieja prorrumpió en amargas quejas qué soledad qué tiempo tan malo ni una visita ni un amigo ay ella iba á perder su alma en aquella quinta fatal pues a mí me ha gustado tanto vieira que como el señor chant me concedió un mes de licencia voy á pasarlo allí la semana próxima marcharía otra vez la vieja parecía desolada dejarlos de nuevo en aquella soledad amelia sin poder dominarse exclamó vaya con que otro viajecito ahora ya no me necesitan ustedes están bien acompañadas amelia para molestar a su madrina le interrumpió por desgracia el señor abad está enfermo y sin él la casa parece una prisión doña josefa tuvo una sonrisa burlona y el párroco lamentando la enfermedad del abad se levantó para salir pobrecillo santo hombre he de ir a verle cuando tenga un momento libre con que hasta pronto doña josefa ya vendré para que pongamos esa alma en paz no se moleste señorita amelia ahora ya sé el camino amelia insistió en acompañarle cruzaron el salón sin hablar al llegar a la escalera antes de bajar amaro se quitó ceremoniosamente el sombrero diciendo adiós señorita amelia lívida murmuró infame él la miró con fingido asombro repitió su despedida anterior y bajó lentamente la gradería de piedra como si para él fuese tan indiferente como para los leoncillos de piedra que ornaban el comienzo de la escalera el primer pensamiento de amelia fue denunciarle al vicario general después pasó la noche escribiéndole una carta llena de acusaciones y de lamentos por toda respuesta el señor parroco mandó al día siguiente un rapacito para decir que tal vez fuese el jueves por la quinta amelia pasó toda la mañana del jueves en la terraza vigilando la carretera el párroco apareció al fin no bien le divisó amelia corrió abrir la puertesilla que había en el muro de la huerta como usted por aquí dijo el párroco subiendo detrás de ella a la terraza la madrina duerme gertrudis marchó a la ciudad y como estoy sola pasé toda la mañana tomando el sol amaro sin responder la seguía por el interior de la casa ante una puerta abierta que dejaba ver un gran lecho con docel y tres o cuatro sillas de cuero se detuvo es este su cuarto eh sí amaro entró sin quitarse el sombrero es mejor que el de la calle de misericordia qué bellas vistas las tierras del mayorazgo son aquellas verdad amelia cerró la puerta y con los ojos llameantes se acercó a él por qué no has contestado a mi carta él sonreía por la misma razón que tú no has respondido a las mías dices que no quieres pecar más pues yo tampoco acabó todo ella pálida de indignación repuso no acabó es preciso pensar en la criatura en el ama en la ropa no basta abandonarme aquí tienes razón perdona me precio de ser un caballero y todo eso quedará arreglado antes de que yo marche a Vieira tú no vuelves a Vieira quién va a impedirlo yo que no quiero que vayas le sujetó fuertemente por los hombros reteniéndole apoderándose de él y allí mismo sin reparar en que la puerta estaba apenas cerrada se abandonó a él como en otro tiempo a los pocos días el abate ferraón restablecido de su ataque volvió a la ricosa contando a su amiga amelia las atenciones que el mayorazgo tuvo con él durante la enfermedad todas las tardes le mandaba una gallina con arroz pero sobre todo a quien tenía mucho que agradecer era a juan eduardo el pobre muchacho pasó todas sus horas libres a la cabecera de la cama leyéndole alto ayudándole a moverse velándole hasta la madrugada qué rapaz qué rapaz de repente tomando las manos de amelia exclamó me permite usted que yo le cuente todo que le explique creo que él perdonará olvidando quiere usted que arreglemos esa boda ella espantada roja como la grana exclamó así de repente no sé qué decir he de pensarlo piense y que dios la ilumine aquella misma noche amaro debía entrar en la casa por la puertecilla del huerto con una llave que amelia le dio desgraciadamente no se acordaron de los perros no bien los animales sintieron ruido en la puerta comenzaron a ladrar furiosos y el señor párroco al oírlos escapó por la carretera temblándole las piernas de miedo fin del capítulo vigésimo primero primera parte capítulo vigésimo primero de el crimen del padre amaro de josé maría esa de que iros traducido por ramón del valle inclan esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo primero segunda parte amaro al recibir el correo mandó llamar inmediatamente a dionisia quería saber con seguridad cuánto tiempo tardaría en llegar la cosa el canónigo le escribía desde vieira diciendo que la san juanera quería regresar empezaba a hacer frío y apenas quedaba gente allí quería saber a vuelta de correo en qué estado estaba el asunto y en una posdata decía ha pensado usted en el destino que se ha de dar al fruto qué debo contestar dionisia pues el parto tardará en presentarse veinte días poco más o menos amaro escribió inmediatamente para que dionisia llevase la carta después preguntó dionisia y qué destino hemos de dar al fruto como dice el canónigo la matrona le miró asombrada yo pensé que el señor párroco lo tenía ya todo arreglado creí que llevarían la criatura a criarse lejos de aquí claro claro en el caso de que la criatura nazca viva hay que dársela a una ama de alguna aldea lejana pero dónde encuentro yo un ama yo deseaba que usted se encargara de eso dionisia parecía contrariada nunca quiso recomendar amas sabía de una fuerte con mucha leche persona de confianza se llamaba juana carreira pero no era conveniente porque vivía en pollaes al pie de la ricosa y por qué no ha de convenir exclamó el párroco nada importa que vivan la ricosa cuando amelia se restablezca vuelve aquí y no se habla más de la quinta dionisia trataba de recordar alguna mejor sí sabía otra en barrosa bastante lejos de leira criaba en casa pero ni hablar de ella quería el párroco preguntó es poco fuerte está enferma dionisia se acercó al párroco y bajó la voz ay hijo a mí no me gusta acusar a nadie pero está probado que el ama de barrosa es una tejedora de ángeles y eso qué significa dionisia explicó que así llamaban a ciertas mujeres que recibían criaturas para criarlas en sus casas y sin excepción las criaturas morían todas una de aquellas mujeres muy conocida fue tejedora y como los niñitos al morir iban al cielo de allí venía el nombre de manera que las criaturas mueren siempre siempre y quién es capaz de entregar un hijo a una de esas mujeres dionisia sonrió ante aquella inocencia del cura ay señor a docenas les llevan chiquillos pero qué provecho pueden hallar esas mujeres si se les mueren los chicos no cobrarán las soldadas es que cobran un año adelantado señor párroco las hay que piden diez duros al mes vamos dionisia eso es una historia dionisia escandalizada daba detalles bien sabía el señor párroco que ella no era mujer capaz de mentir ni de calumniar conocía a la tejedora de ángeles de verla y hablarla en la ciudad hacía más de ocho años el sábado mismo la viera en la taberna de gregorio el señor párroco habría ido alguna vez a barrosa a la entrada de la aldea vería una casita que tenía muy cerca un pozo cegado pues allí mismo vivía la mujer se llamaba carlota el párroco no dudaba ya bueno bueno dionisia está visto que no hay más remedio que hablar al ama de pollaes se llama juana carreira verdad yo arreglaré eso hoy misma dionisia dio cuenta de los gastos de envoltura que amaro pagó habló de una cuna muy barata que podían comprar de segunda mano y finalmente salió para llevar la carta al correo el párroco permaneció en casa toda la mañana aquel acontecimiento que hasta entonces apenas le preocupaba llegaba al fin y era preciso pensar en su hijo cosa grave le parecía entregarlo a un ama desconocida la madre naturalmente desearía verle con frecuencia y el ama podría contar a los vecinos de la aldea que el rapaz era hijo del párroco si naciese muerto era un ángel más qué solución tan natural y tan segura amaro paseaba tristemente por su cuarto estaba bien puesto aquel nombre de tejedora de ángeles tenían razón quien con leche de sus pechos da vida a una criatura le prepara un porvenir de lágrimas y trabajos si a él le hubieran aplastado el cráneo al nacer le habrían ahorrado muchos dolores muchas amarguras pero era inútil filosofar precisaba partir a pollaes para hablar con juana carreira salió dirigiéndose a la carretera sin prisa cerca del puente le vino de repente la curiosidad de ir a barrosa para conocer a la tejedora no le hablaría eso de ningún modo examinaría la casa la figura de la mujer el aspecto siniestro del sitio como párroco debía observar si había pecado en aquel rincón de la carretera y si ese pecado quedaba impune y productivo su obligación era denunciarlo al vicario general o al secretario del gobierno civil no dudó más alquiló un caballo que poco después trotaba por el camino de barrosa cerca ya de la aldea de improviso se encontró con juan eduardo que acompañando a los hijos del mayorazgo montaba una magnífica yegua un lacayo les seguía el camino era tan estrecho que casi tropezaron las rodillas de los dos rivales y juan eduardo pudo entonces humillar con una mirada al párroco que pálido con el rostro bilioso sin afeitar espoleaba ferozmente su penco alquilado juan eduardo se detuvo volviéndose sobre la silla vio que el párroco se apeaba a la puerta de una casita aislada quién vive ahí preguntó al lacayo una tal carlota mala gente don juanito al pasar por la ricosa juan eduardo puso su yegua valla al paso pero detrás de los cristales no vio como de costumbre el rostro pálido de amelia las maderas estaban entornadas y ante el portalón desenganchado con las varas en tierra esperaba el cabriolet del doctor gouvea por fin llegó el día temido el criado de la quinta entregó al párroco una carta de amelia con estas solas palabras casi ininteligibles dionisia deprisa la cosa llegó el mozo llevaba también orden de avisar al doctor gouvea amaro fue a buscar a dionisia días antes le había dicho que doña josefa la propia doña josefa le recomendara un ama que él había ajustado ya dionisia acordaron entonces que aquella noche amaro se apostaría con el ama junto a la puertesilla del huerto y dionisia le llevaría la criatura bien abrigada a las nueve de la noche estaremos allí dionisia no nos haga esperar recomendó a maro viendo a la matrona escapar apresuradamente después volvió a su casa y se encerró en el cuarto frente a frente con aquella dificultad qué haría con lo que iba a nacer tenía aún tiempo para avisar al ama de pollaes o podía montar a caballo e ir a barrosa para ajustar a carlota y agobiado ante aquellos dos caminos paseaba por su cuarto sudando de angustia cuando la voz inesperada del libaniño gritó desde fuera abre curica que ya sé que estás en casa fue preciso abrir estrechar la mano del libaniño ofrecerle una silla pero afortunadamente el beato no podía detenerse pasaba por la calle y subió a preguntar si el amigo amaro tenía noticias de las santiñas que estaban en la ricosa están buenas están buenas decía el párroco tratando de sonreír yo ando tan ocupado que no puedo ir por allí estoy de servicio en el cuartel no te rías curica que estoy haciendo muchos méritos para con Dios me encierro con los soldadicos para hablarles de las llagas de Cristo Amaro revolvía los papeles de su escritorio y paseaba con una agitación de animal perseguido por disimular su impaciencia dijo al libaniño debías dejar esos cuidados al coronel del regimiento Jesús nos ampare si pudiera ese impío haría renegar del bautismo a todos sus soldados voy a llevar estos escapularios a un sargento antes de ayer llevé otros para una ordenanza y yo mismo se los puse debajo de la camisa con que adiós curica estás muy pálido y jín necesitas purgarte yo bien sé lo que es eso iba a salir pero se detuvo en la puerta preguntando ay dime curica dime ¿tú sabes algo? ¿de qué? el padre saldaña me contó que nuestro Jean está furioso recibió una denuncia en la que sin nombrar a nadie se le dice que un señor eclesiástico ha dado un grave escándalo en la ciudad pero saldaña no sabe quién puede ser ¿quién será? tonterías de saldaña ay hijín Dios lo quiera cuando pases por la ricosa te recuerdos a aquellas santiñas y bajando las escaleras a saltitos fue a hacer méritos con el batallón Amaro estaba aterrado no cabía duda él era el denunciado sus amores con Amelia llegaban ya por veredas tortuosas al vicario general y el hijo venía a hacer una prueba viva de que la denuncia era cierta la visita del libanino que durante dos años no había ido a verle se le antojaba al párroco un aviso providencial le parecía escuchar una voz que gritaba no dejes vivir cerca de ti a quien te trae escándalo mira que ya se sospecha algo era seguro que Dios reclamaba su ángel por medio de aquel aviso y sin vacilar más Amaro se encaminó a casa de Carlota allí permaneció hasta las cuatro cuando regresó a su casa arrojó el sombrero sobre la cama como si echara lejos de sí un peso agobiante todo estaba acabado había ajustado a Carlota pagándole un año anticipado no había más que esperar la noche en la soledad del cuarto le asaltaron bruscamente toda suerte de imaginaciones morbosas veía a Carlota estrangulando a su hijo veía a la criaturita roja entre las manos de la tejedora veía a los agentes de policía desenterrando el cadáver arrastrándole a él con aquel traje con aquella sotana a la cárcel tenía deseos de montar de nuevo a caballo y tornar a Barrosa para deshacer el ajuste pero una inercia le retenía nadie le obligaba a entregar el niño a Carlota podía llevarle bien abrigado a Poyáes y dárselo a Juana Carreira quiso escapar a aquellas ideas que le golpeaban el cráneo con un ruido de tormenta y salió encaminándose hacia la ricosa una esperanza le sonreía ahora haciéndole recobrar ánimos era el pensamiento de que acaso la criatura naciese muerta cosa bien posible porque la ansiedad en que Amelia vivía los disgustos sufridos debían haber trastornado la gestación y si Amelia muriese también aquella idea que jamás acudió a su mente le llenó el alma de piedad de ternura hacia aquella pobre muchacha que tanto le amaba y que por causa de él gritaba entonces dilacerada de dolores si ella muriese con su hijo sería una desgracia pero aquel pecado aquel error caía para siempre en los abismos de la eternidad y Amaro volvería a vivir tranquilo ocupado en su iglesia con una vida limpia y pura como página blanca se detuvo junto a una casucha que había en la carretera así debía estar la persona que desde Barrosa venía a buscar al pequeño no quedó decidido si iría Carlota o su marido y Amaro temblaba al pensar que fuese aquel hombre de repugnante aspecto quien había de llevar a su hijo se acercó a la casucha y llamó la voz clara de Carlota contestó aquí estoy bien es necesario esperar Carlota estaba tranquilo suponía que nada podía temer si su hijo marchaba abrigado contra aquel seno de cuarentona fecunda fresca y lavada fue entonces a rondar la quinta ni un rayo de luz salía por las ventanas del cuarto de Amelia la noche era obscura el aire pesado y tibio no movía ni una rama de los árboles Dionisia no aparecía aquella tardanza le torturaba podía pasar gente y verle rondando por la carretera pero le repugnaba ocultarse en la casucha con Carlota caminaba pegado al muro de la huerta y cuando por segunda vez llegaba a la puertecilla verde la terraza se iluminó casi inmediatamente la puerta se abrió y Dionisia sin más palabras puso en manos de Amaro un envoltorio muerta preguntó ansiosamente el párroco qué muerta vivo y bien sano un rapaz que da gozo sin ruido cerró la puerta porque los canes comenzaban a ladrar Amaro sintiendo contra el pecho el contacto de su hijo experimentaba un deseo furioso de llamar nuevamente en aquella puerta y entrar en el cuarto de Amelia para meter al pequeñín en la cama con ella y quedar allí los tres unidos como en un rincón del cielo pero no podía no podía era cura maldita religión que así le oprimía del envoltorio salió un gemido Amaro corrió hacia la casucha y casi tropezó con Carlota que vivamente se apoderó de la criatura Amaro le dijo ahí le tiene usted pero escúcheme este no es como otros quiero que viva oye usted quiero que le críe que le cuide no le quiero muerto quede tranquilo quede tranquilo decía la mujer tratando de marchar oígame Carlota póngale mi abrigo que no va bien tapado va bien señor va bien no con mil diablos ha de llevar mi abrigo que es mi hijo y no quiero que se muera de frío echó sobre los hombros de Carlota cruzándolo por el pecho para tapar bien al pequeño el abrigo con que se cubría la mujer aburrida emprendió el camino de la carretera Amaro no se movió de aquel sitio hasta verla desaparecer cuando Carlota se perdió en la obscuridad el párroco sin dominarse ya rompió a llorar permaneció aún mucho tiempo contemplando la casa obscura y silenciosa después cansado y triste regresó a la ciudad cuando daban las diez en la catedral a la misma hora el doctor Gouvea en el comedor de la ricosa cenaba tranquilamente un pato asado preparado por Gertrudis para cuando el doctor descansara de las fatigas del día el abate ferraón sentado junto a la mesa presenciaba la cena el doctor estaba satisfecho la muchacha había resistido valientemente ocho horas de dolores el parto fue feliz y el chiquillo honraba al papá el buen abad bajaba los ojos constantemente ante aquellos detalles que lastimaban su pudor sacerdotal el doctor trinchando la pechuga del pato decía ahora que yo introduje en el mundo a esa criatura les toca a ustedes al decir a ustedes quiero decir a la iglesia apoderarse de ella para no soltarla hasta que muera por otro lado aunque menos solapadamente el estado no la pierde de vista y así comienza para el desdichado pequeño su jornada desde la cuna a la tumba entre un cura y un cabo de policía el abad se inclinó y sorbiendo estruendosamente su rapé se preparaba a discutir cuando la puerta se abrió y Dionisia apareció en ella el doctor le había echado un sermón en el cuarto de Amelia y la matrona le hablaba ahora temerosa y humilde señor doctor la señorita ha despertado y dice que quiere ver a su hijo se lo llevaron ya sí ya no está aquí bueno pues se acabó dígale que mañana le verá que mañana sin falta le traen mienta que el señor abad le da permiso por esta vez que duerma que sosiegue Dionisia salió y los dos viejos quedaron silenciosos ante el dolor de aquella madre que después de la fatiga del parto reclamaba a su hijo al hijo que le habían quitado para siempre de nuevo se abrió la puerta tímidamente Dionisia volvió diciendo no hay quien la convenza está llorando y pide al niño malo malo qué aspecto tiene está sofocada está inquieta no señor doctor está bien pero llora hablando del pequeño dice que a la fuerza se lo han de dar hoy hable con ella distráigala procure que duerma es que se queja de dolor de cabeza dice que ve sombras ante los ojos el doctor sin hablar más salió con Dionisia el abad quedó solo paseando por el comedor transcurrió media hora la luz del quinqué agonizaba el doctor no volvía el silencio de la casa turbado solo por sus pasos comenzó a impresionar al viejo abrió la puerta sin ruido y escuchó nada se oía el cuarto de Amelia estaba en lo último de la casa junto a la terraza ni luz ni rumor alguno venían de aquella parte pasó otra hora más fúnebre más larga el abad de puntillas ruborizándose por su atrevimiento llegó hasta la mitad del corredor y se detuvo asustado un sordo rumor acompañado de pasos precipitados un ruido confuso como de lucha salía del cuarto de Amelia pero no se oía ni un ay ni un grito el abad volvió al comedor y abriendo el breviario empezó a rezar Gertrudis cruzó corriendo el pasillo una puerta a distancia se cerró de golpe después alguien arrastraba un baño de zinc por fin apareció el doctor el abad palideció al verle venía sin corbata con el cuello hecho pedazos los puños de la camisa vueltos y manchados de sangre ¿qué ocurre doctor? tiene convulsiones y sin decir más buscó su estuche y se dispuso a salir pero el abad grave digno le detuvo doctor si hay peligro le ruego que recuerde de que es un alma cristiana y que yo estoy aquí no lo olvidaré no el abad volvió a quedar solo pensando en aquella pobre muchacha que lejos de la madre de las amigas con la imaginación atormentada por la visión del pecado estaba tal vez frente al momento que iba a decidir de su eternidad espantoso final del tiempo y de la carne el viejo abad rezaba por ella tenía sobre el breviario un pequeño crucifijo que contemplaba emocionado seguro de su poder contra el que nada significaban la ciencia del doctor y todas las vanidades de la razón filosofía ideas glorias profanas generaciones e imperios pasan son como efímeros suspiros del esfuerzo humano solo la cruz permanece y permanecerá siendo esperanza de los hombres consuelo de los abandonados amparo de débiles asilo de vencidos la mayor fuerza de la humanidad en fin crux triunfus adversus demonios crux apugnatorum murus el abad se arrodilló junto a la mesa con el rostro entre las manos balbuceando la oración de san fulgencio señor dale primero la paciencia dale después tu misericordia un rumor de pasos le hizo levantar la cabeza era Dionisia que buscaba en los cajones del aparador todas las servilletas el abad preguntó cómo está cómo está ah señor abad no tiene remedio después de las convulsiones que fueron horrorosas cayó en un sueño como muerta yo no quise decir nada porque como el señor doctor tiene ese genio pero sangrar a la muchacha en semejante estado es querer matarla cierto que ha perdido poca sangre pero nunca se hace lo que hizo el doctor nunca nunca el doctor es hombre de mucha ciencia pues yo no soy ninguna tonta tengo veinte años de experiencia y no me murió ninguna entre las manos señor abad sangrar con convulsiones si da horror decirlo a una voz del médico la matrona salió con su montón de servilletas el reloj del comedor un reloj de pared enorme que tenía como remate una corneja esculpida en madera dio las dos después las tres el abad rendido cerraba un momento los párpados pero se sobreponía a su cansancio de viejo e iba a la ventana para respirar el aire de la noche y contemplaba la aldea toda tranquila dormida poco después de las tres llegó Gertrudis conmovidísima el doctor le había mandado que despertara al mozo para enganchar el cabriolet ay señor abad pobre pequeña iba tan bien y de repente fue porque le quitaron el hijo yo no sé quién es el padre pero sé que en todo esto anda un pecado un crimen el abad sin responder rezaba por amaro entró el doctor con su estuche en la mano abad cuando quiera puede ir allí el abad sin moverse contemplaba al médico una pregunta acudía a sus labios y por timidez no la formulaba al fin dijo no hay remedio doctor no es que nosotros no podemos acercarnos al lecho de una mujer en los momentos de un parto ilegítimo a menos que no se halle en un caso extremo está en un caso extremo señor abad el abad cogió su breviario y la cruz pero antes de salir viendo que el médico se ponía el abrigo para marchar murmuró perdone usted doctor sucede a veces que después de los auxilios de la religión los moribundos vuelven en sí de repente por una gracia especial la presencia del médico suele ser útil cuando esto ocurre el doctor sonreía involuntariamente viendo reclamada la presencia de la medicina para auxiliar a la eficacia de la gracia aún no me marcho dijo y bajo a ver si está dispuesto el cabriolet cuando volvió al cuarto de Amelia Dionisia y Gertrudis arrodilladas junto a la cama rezaban el lecho y la habitación estaban revueltos como en un campo de batalla dos velas gastadas se extinguían Amelia aparecía inmóvil con los brazos inertes las manos crispadas el rostro amoratado de bruces sobre ella con la voz llena de angustia el abad murmuraba Jesús 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 acuérdate de la gracia de Dios ten fe en la misericordia divina arrepiéntete en el seno del señor comprendiendo que estaba muerta recitó el miserere el médico que desde la puerta había observado todo esto se retiró lentamente atravesó el corredor y bajó a la calle donde el mozo le esperaba sujetando la yegua enganchada ya vamos a tener agua señor doctor dijo el rapaz postezando de sueño el doctor govea levantó el cuello de su paletot y acomodó el estuche sobre el asiento poco después el cabriolet rodaba por la carretera cortando la obscuridad de la noche con el fulgor rojizo de sus dos linternas fin del capítulo vigésimo primero capítulo vigésimo segundo de el crimen del padre amaro de jose maría esa de que iros traducido por ramón del valle e inclan esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo segundo eran las siete de la mañana el padre amaro apostado en la ventana esperaba a Dionisia sin reparar en la lluvia menuda que le fustigaba el rostro pero la matrona no aparecía y el párroco tuvo que marchar a la catedral enfermo y triste para bautizar a un chiquillo fue para él una cruel tortura ver aquella gente alegre oír aquel rumor mal contenido de regocijo doméstico el papá resplandeciente de júbilo el padrino con una gran flor en el ojal las señoras de gala y la rechoncha partera que paseaba pomposamente un mantón de encajes y lazos azules donde apenas se veían dos carrillitos trigueños con el pensamiento en la ricosa amaro soplaba haciendo una cruz sobre la faz del chiquitín para expulsar al demonio que ya habitaba en aquellas tiernas carnecitas imponía la sal sobre la boquita para que por siempre perdiera el amargo sabor del pecado y aprendiese a gustar de la divina verdad tocaba con saliva las narices y las orejitas para que jamás escucharan solicitaciones de la carne y que nunca aspirasen los perfumes de la tierra enrededor los invitados y los padrinos fatigados por tantos latines rosmados de prisa solo se ocupaban del pequeño recelando que no respondiese con algún desacato imprudente a las exhortaciones tremendas que hacía su madre la iglesia Amaro puso un dedo sobre la gorrita blanca exigiendo al pequeñín que allí mismo en plena catedral renunciase para siempre a Satanás y a sus obras Matías el sacristán renunció por él mientras el pobre pequeño abría la boquita buscando donde mamar el párroco se dirigió a la pila bautismal seguido de toda la familia en el momento de hacer las unciones las señoras se atropellaban la partera emocionada no acertaba a desatar los lazos para dejar descubiertos los sombritos y el pecho del niño la madrina quiso ayudarla y dejó caer la vela que manchó de cera el vestido de una de las invitadas la perjudicada miraba rabiosa a la autora del desastre las otras amigas lo comentaban murmurando amaro preguntó franciscus credis matías se apresuró a contestar credo franciscus bis baptisari y matías berreaba bolo el agua lustral cayó sobre la cabecita redonda como un melón tierno el chiquillo comenzó a llorar pataleando rabioso ego te baptizo franciscus in nomini patria et fili et spiritus santi por fin acabó amaro corrió a la sacristía para desnudarse a saltos subió las escaleras de su casa Dionisia le esperaba cansada por la lucha de la noche manchada del barro de la carretera apenas entró el párroco comenzó a llorar qué ocurre Dionisia la matrona prorumpió en sollozos muerta la matrona gritó ay hijo sí no hubo remedio amaro cayó desvanecido sobre la cama Dionisia llamó a voces a la criada entre las dos inundaron de agua y vinagre el rostro del párroco que lentamente abrió los ojos densamente pálido sin hablar apartó con las manos a las dos mujeres que se retiraron a la cocina al ver que el cura de bruces sobre las almohadas sollozaba desesperado escolástica la criada del cura hablóle bajo como si en la casa hubiera un moribundo parece que quería mucho a la señorita Dionisia llorosa contestó la costumbre de verla y tratarla como fue huésped de la casa tanto tiempo se querían como hermanos comenzaron a hablar sobre los males del corazón porque Dionisia dijo a la criada que la pobre señorita murió de una neurisma dieron las once escolástica pensaba en llevar un caldo al señor párroco cuando este llamó desde su cuarto escolástica le halló con el sombrero puesto y el abrigo abrochado tenía los ojos encendidos como carbones escolástica vaya corriendo al establo de cruz y diga que me manden un caballo deprisa llamó después a Dionisia sentado frente a ella rozando casi las rodillas de la mujer con el rostro lívido como si fuera de mármol escuchó en silencio la historia de la noche las fuertes convulsiones la sangría la angustia de la asfixia llegó un mozo con el caballo Dionisia tenía que volver a la quinta para amortajar a la señorita y Amaro sacando de la gaveta un pequeño crucifijo ordenó póngale esto en el pecho ella me lo dio bajó a la calle montó a caballo y apenas llegó a la carretera de Barrosa partió a galope ya no llovía por entre las pardas nubes de tiempo en tiempo salía un rayo de sol que hacía brillar la hierba y las piedras mojadas cuando Amaro llegó frente al pozo cegado se detuvo y bajó del caballo la puerta de Carlota estaba cerrada llamó nadie respondía entonces con el caballo de las riendas entró en la aldea sentada a la puerta de una taberna hacía media una mujer gruesa dentro dos hombres jugaban una brisca reñida teniendo delante dos jarros de vino la mujer había visto pasar a Carlota porque precisamente se detuvo para comprar aceite debía estar en casa de una vecina y llamando a una rapazuela visca que asomaba tras las pipas de la taberna le dijo corre a casa de Micaela y di a la señora Carlota que la busca un caballero de la ciudad Amaro volvió a casa de Carlota y esperó en la puerta sujetando al caballo por las bridas el silencio de la casa le asustaba escuchó por la cerradura con la esperanza de oír llorar al niño dentro reinaba un silencio de caverna abandonada supuso entonces que Carlota habría llevado consigo al pequeño pensando así contemplaba la casita recién encalada con sus cortinillas de gasa en las ventanas raro lujo en aquella pobre aldea recordaba el orden que vio en la cocina cuando fue a hacer el ajuste de seguro su pequeñín tendría una cunita bien aseada y limpia las siniestras historias de Dionisia acerca de la tejedora de ángeles eran una insensata leyenda su criaturita estaba ahora muy regaladamente en casa de Micaela chupando el pecho de la cuarentona sana sentía entonces un gran deseo de huir de Leira para encerrarse en Feirón llevando consigo a Escolástica y en aquel rincón de la sierra criar y educar a su hijo como sobrino haciendo revivir en él todas las emociones de aquella novela que duró dos años Carlota llegó al reconocer a Amaro quedó atónita sin decidirse a entrar en su casa bajando la cabeza dio una expresión grave a su bello rostro Amaro le interrogó y el niño después de una pausa Carlota sin turbarse respondió no me hable de eso he pasado un disgusto dos horas después de llegar el angelito empezó a ponerse encarnado como la grana y sin que sirvieran remedios se me murió en los brazos mentira quiero verle entre señor entre si le quiere ver pero qué le dije yo a usted anoche y qué iba yo a hacer si se me murió hablando así había abierto la puerta naturalmente sin cólera ni temor Amaro con una mirada abarcó la habitación junto a la chimenea vio una cuna cubierta con una salla roja sin una palabra más el párroco volvió la espalda y montó su caballo pero la mujer comenzó a decirle que había ido a la ciudad para encargar una cajita pues no quería enterrar a la criaturita envuelta en un trapo ya que era hijo de un señor tan principal y puesto que él estaba allí justo era que le diese algún dinero por aquel gasto aunque no fueran más que dos duros Amaro la miró con deseos de estrangularla arrojó el dinero y salió trotando por el camino al llegar a la ciudad dejó el caballo en el establo de cruz y sin volver a su casa se dirigió al palacio del obispo quería salir de Leira para siempre no volver a ver los rostros de aquellas beatas ni la odiosa fachada de la catedral el señor vicario general recibió al párroco amablemente extrañando hallarle tan pálido es que tengo un grave disgusto señor vicario una hermana mía se está muriendo y yo quisiera que el señor vicario me concediese licencia por unos días para ir junto a ella a Lisboa el señor vicario parecía consternado concedido concedido ah todos somos pasajeros forzados de la barca de carontre ipse ratem conto subígit velike ministrat et ferreginia subvectat corpora imba nadie escapa lo siento muchísimo no la olvidaré en mis oraciones y muy metódicamente el vicario tomó nota con un lápiz para no olvidarse amaro al salir del palacio fue derecho a la catedral encerrado en la sacristía después de pensar largo rato con la cabeza entre las manos escribió al canónigo Díaz querido padre maestro tiembla mi mano al escribir estas líneas la infeliz ha muerto y yo marcho de aquí porque si continuara un día más estallaría mi corazón su excelente hermana se ocupa del entierro ya comprenderá usted por qué no puedo yo hacer nada gracias por todo y hasta que Dios quiera que volvamos a vernos yo pienso marchar lejos para terminar mis días entre lágrimas meditación y penitencia consuele como pueda a la desdichada madre mientras viva no olvidaré cuánto le debo adiós no puedo más su amigo que de corazón le quiere amar obieira posdata la criatura murió también ya está enterrada cerró la carta y después de arreglar sus papeles fue a abrir la puerta claveteada de hierro que daba salida al patio del campanero lentamente se acercó a la ventana de la cocina y miró tras los cristales el tío Esquelias sentado junto al hogar fumaba su pipa contemplando tristemente la ceniza Amaro tocó en los vidrios y cuando el campanero hubo abierto la puerta al volver a ver aquel interior tan conocido la alcoba de Totó la escalera que conducía al cuarto el pecho del párroco se agitó bruscamente con recuerdos de otros días los sollozos le ahogaban y durante un momento no pudo hablar procuró dominarse y con voz ahogada balbuceó vengo a decirle adiós tío Esquelias voy a Lisboa donde tengo una hermana gravemente enferma y con los labios trémulos añadió las desgracias nunca vienen solas ya sabrá usted que la pobre Amelita murió de repente el campanero asombrado enmudeció adiós tío Esquelias deme esa mano adiós tío Esquelias adiós señor párroco dijo el viejo con los ojos llenos de lágrimas Amaro huyó para ocultarse en su casa conteniendo los sollozos llamó a Esquelastica y le anunció que aquella misma noche partiría para Lisboa un mozo de casa de cruz traería el caballo que había de llevarle a la estación para tomar el tren no tengo más dinero que es necesario para el viaje pero todo lo que dejo aquí de sábanas y ropas es para usted Esquelastica besó la mano del párroco llorando por perder aquel amo quiso ayudar a hacer la maleta pero Amaro rehusó yo mismo la arreglaré no se moleste Esquelastica la criada lloriqueando se entretuvo en recoger y examinar las pocas ropas que había en los armarios a las cinco llegó el mozo con el caballo Esquelastica suponiendo que el señor párroco se habría dormido llamó tímidamente en la puerta del cuarto disponiéndose a llorar la despedida el clérigo abrió tenía el abrigo sobre los hombros en medio del cuarto estaba dispuesta la maleta que debía ir a la grupa del caballo entregó a su sirvienta un paquete de cartas de despedida para el padre Silverio el padre Natalio doña María de la Asunción y las Gangoso iba a marchar cuando oyó en la escalera un ruido bien conocido era la muleta del tío Esquelastica el viejo apareció muy conmovido entre tío Esquelas entre el campanero cerró la puerta y después de dudar un momento dijo perdóneme señor pero con los disgustos me olvido de todo hace ya tiempo que hallé esto en mi cuarto y he pensado sin terminar de hablar puso en la mano de Amaro un pendiente de oro era de Amelia ella le buscó inútilmente mucho tiempo sin duda una mañana de amor quedó perdido sobre el jergón del tío Esquelas Amaro sofocado abrazó al viejo adiós adiós escolástica acuérdese de mí alguna vez dé recuerdos a Matías tío Esquelas el mozo sujetó la maleta al sillín y Amaro partió mientras la criada y el campanero lloraban en la puerta de la casa cerca de la carretera al salir ya de la ciudad Amaro tuvo que apearse para arreglar el estribo iba a montar de nuevo cuando aparecieron el doctor Godiño el secretario general y el señor administrador que regresaban de dar un paseo viendo al señor párroco dispuesto para un viaje le interrogaron voy a Lisboa mi hermana está enferma el señor administrador se afligió muy cortésmente comprendo su disgusto señor párroco comprendo y además esa otra desgracia ocurrida en casa de sus amigas le habrá impresionado pobre Amelita morir de repente el antiguo viví exclamó cómo ha muerto aquella muchacha tan bonita la de la calle de misericordia el doctor Godiño tampoco lo sabía el señor administrador se enteró por su criada a quien se lo había contado Dionisia diciendo que murió de una neurisma los tres amigos lamentaban aquel golpe que tanto debía afectar al señor párroco él con gravedad respondió mucho lo he sentido la conocía bien con sus buenas cualidades sin duda hubiera sido una esposa modelo mucho lo siento estrechó en silencio las manos de los caballeros y cuando ellos entraban en la ciudad el clérigo al galope se encaminaba a la estación el entierro de Amelia salió de la ricosa a las once de una mañana fría el cielo y los campos se hundían en una niebla pardusca caía la lluvia menuda y helada la capilla de Poyáez estaba muy lejos de la quinta un niño de coro con cruz alzada caminaba delante chapoteando en el barro el abad con estola negra se guarecía bajo un paraguas sostenido por el sacristán que llevaba el hisopo cuatro trabajadores de la quinta bajando la cabeza para defender el rostro contra la lluvia llevaban en unas parigüelas la caja que encerraba el cuerpo de Amelia y bajo el enorme paraguas del casero con el manteo por la cabeza Gertrudis marchaba pasando las cuentas de su rosario a un lado del camino el valle de Poyáez se hundía en la neblina reinaba un gran silencio y la voz enorme del vicario rezando el miserere resonaba en la quebrada húmeda donde murmuraban los riachuelos desbordándose al llegar a las primeras casas de la aldea los mozos que conducían la caja se detuvieron fatigados un hombre enlutado que estaba esperando bajo un árbol se unió al fúnebre cortejo era Juan Eduardo grandes surcos negros cercaban sus ojos y las lágrimas corrían por sus mejillas tras él se colocaron dos criados de librea con antorchas en las manos el mayorazgo mandaba a aquellos dos lacayos para honrar el entierro de una de las señoras amigas del abad que vivían en la ricosa entonces al ver aquellas libreas que iban a dar prestigios al entierro el niño de coro rompió la marcha levantando más alto la cruz los cuatro hombres ya sin fatiga alzaron las parihuelas y el sacristán bramó un requiem tremendo el entierro subía por un camino enfangado las mujeres se asomaban a las puertas santiguándose y quedaban sin moverse hasta que perdían de vista los blancos sobrepellices y la caja galoneada de oro la capilla estaba en un alto el entierro se hundió en el interior de la oscura iglesia al canto de subvenite sancti entonado por el sacristán los criados de librea por orden de su amo no entraron en la iglesia dentro seguía el canto llano después un siseo de oraciones amortiguándose de pronto fúnebres latines lanzados por la voz del vicario los dos criados por no aburrirse entraron en la taberna del tío serafín que sirviéndoles dos copas de aguardiente se informó de que la difunta era novia de don juanito decían que murió porque le reventara una vena uno de los lacayos reía no fue mala vena le reventó la tripa para que saliera un rapaz por ella obra de don juanito preguntó serafín dando a sus ojillos una expresión picaresca me parece que no porque don juanito estuvo en lisboa obra de algún caballero de la ciudad sabe usted de quien sospecho yo señor serafín no pudo continuar Gertrudis asomó en la puerta gritando que el acompañamiento estaba ya cerca del cementerio y solo faltaban aquellos señores los lacayos escaparon para alcanzar el entierro y llegaron cuando transponía las gradas del cementerio Juan Eduardo llevando un sirio en la mano caminaba ahora casi tocando la caja de Amelia con los ojos fijos en el veludillo negro que la cubría la campana de la capilla doblaba desoladamente la lluvia caía más menuda la tierra húmeda ahogaba el rumor de los pasos el acompañamiento se detuvo junto a un muro al pie del cual estaba recién cavada la sepultura de Amelia negra y profunda el niño de coro clavó en tierra el asta de la cruz plateada y el abate ferraón se adelantó hasta el negro hueco recitando el Deus Cujus Miseratione entonces Juan Eduardo palideciendo aún más vaciló de repente el paraguas cayó de sus manos uno de los lacayos acudió a sostenerle trataron de llevarle lejos de allí de apartarle de la sepultura pero él se resistía y allí permaneció con los dientes cerrados agarrándose desesperadamente a la manga del criado para no caer mientras el sepulturero y dos mozos amarraban con cuerdas la caja haciéndola resbalar lentamente entre la tierra que rodaba desprendida requiem eternan dona y domine et lux perpetua luce atei mugió el sacristán la caja tocó el fondo de la sepultura haciendo un ruido sordo el abad derramó sobre ella un poco de tierra en forma de cruz y sacudió el hisopo pausadamente sobre el veludillo la tierra y la hierba la voz hueca del sacristán y un agudo chillido del niño de coro respondieron unidas amén amén dijeron los demás con un murmullo que se perdió entre los cipreses las hierbas los túmulos y la fría niebla de aquel triste día fin de el capítulo vigésimo segundo que se perdió y la fría que se perdió y la fría que se perdió la fría